Misa de cuerpo presente Están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Y siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado de frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro